¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Value School, donde internet aprende a ahorrar e invertir. Y de ahorrar vamos a hablar hoy largo y tendido con nuestro invitado. Antes quiero anunciaros que muy prontito, espero que esta semana finales o la que viene tengamos ya en la página web toda la información correspondiente a la escuela de verano de Value School, que se va a abrir este año en formato presencial para 60 personas, 30 y 30, porque serán dos semanas, la última de junio y la primera de julio. Y también para los que por temas de edad, que superéis el límite, siempre ponemos 18 o 25 años, que tengáis 26 ya cumplidos y que queráis asistir, vais a poder hacerlo por streaming. Vais a poder ver todo por streaming, también los que estéis fuera de Madrid y, ¿qué voy a decir? Fuera de España. Todo eso lo contaremos muy prontito. Para los que queráis saber cómo funciona esto de la escuela de verano, y para que veáis que es un programa fantástico, tenemos el Value School Summer Summit, que ha sido la forma en que la hemos lanzado y llamado cuando hemos estado confinados por pandemia y tal. Y tenemos ya en la página web, tenéis en la sección de formación, y hago así arriba porque mi compañera Celina va a poner el QR para el Summer Summit 2021, que está ya subido. Ahí está, lo tenéis. Son 20 horas de formación, audios, vídeos, PDFs con diapositivas, todo gratis para vosotros. Es un gran curso de introducción a la inversión. Cada año vienen profesores diferentes. Tenemos el del 21, tenemos el del 20 también, que fue la primera vez que nos confinaron y fue cuando hicimos todo. Este son 20 horas, el del 21, el del 20 fueron 40 horas. A coste cero, lo tenéis ahí listo para que lo empecéis a disfrutar ya mismo. Seguís el QR, hacéis la compra a precio cero y ya lo tenéis para siempre desde Value Academy. También algunos nos preguntáis, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya quiero invertir. Bueno, pues tenemos dos cursos que os voy a recomendar. El primero de ellos es el de la guerra financiera asimétrica. Yo siempre digo que cuando una persona quiere empezar a invertir, una vez que tiene ya su colchón de emergencia, lo siguiente que tiene que hacer es saber indexarse. Saber estrategias y tácticas para que los fondos indexados, que es una forma pasiva, muy barata de invertir, pues trabajen para ti y te hagan acumular un patrimonio a lo largo del tiempo. Porque aquí el elemento clave es el tiempo. Pues, bueno, aquí arriba tenéis el QR que os va a llevar a GFA, la guerra financiera asimétrica, que es el curso del libro. El curso del libro de nuestros grandes amigos de Quiet Investing, Quiet Investment, perdón, que nos cedieron además los derechos del curso. Todo lo que se recaude de vuestras compras de este curso, que además es muy barato, es un curso 100% en vídeos, va a ayudarnos a hacer el trabajo de divulgación que hacemos en Value School. Con lo cual, muchísimas gracias para Santiago y David, que son Quiet Investment, los autores del libro en el que se basa este curso. Y, por último, para aquellos que tengáis un poco ya de inquietud de ir un paso más allá de la indexación, que nos pidáis un curso de inversión de nivel medio, tenemos este aquí arriba, el inversor consciente. Es un curso que nos prepararon, ahí es nada, los amigos de más dividendos, los promotores, impulsores, que luego sabéis que han hecho varios de ellos la gestora Adarbe. Bueno, pues, estaréis de profesores. ¿Con quién mejor aprender a elegir fondos, a introducirse una inversión cuantitativa, a analizar empresas? Son 20 horas, una introducción a muchos temas. Es el curso que yo recomendaría a quien quiera empezar de nivel básico y a pasar a nivel medio, el inversor consciente. Bien, hechos los anuncios, vamos a hablar ya de la sesión de hoy, que se titula, y esto es un homenaje a nuestro querido Miguel Ancho Bastos, se titula Lonchafinismo, trabajo y ahorro duro, como dice el profesor. Y nos la va a impartir, además de una conversación con nuestro amigo Emilio Gómez, a quien voy a presentar ahora mismo. Emilio es ingeniero civil y máster en dirección ejecutiva, o lo que se llama en inglés Executive Management, por ESADE Business School. Pero sobre todo, Emilio es un inversor apasionado desde el año 2020. Es además fundador de Quality and Alpha, un proyecto de divulgación del que hablaremos después, y colabora en proyectos divulgativos como Value School, Rankia o Zumitou, con W al final, W, Zumitou. Ha trabajado en más de 25 países en proyectos de exportación y en negocios en América, Europa, Norte de África y China. Desde que descubrió a Benjamin Graham en la librería del corte inglés y se unió al club del Value Investing, no ha dejado de invertir un solo año. Ahora Emilio disfruta de la familia, la salud y los negocios desde una pequeña localidad costera a orillas del Mediterráneo, con lo cual es un hombre privilegiado. Emilio Ómez, bienvenido a Value School, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias Luis, menuda presentación has hecho. Bueno, y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿no? Veo que hay gente hasta del otro lado del charco, así que gracias a todos por este tiempo. Solo te corregiría una pequeña cosita que has dicho 2020, yo llevo invirtiendo desde el 2000. Ah, ha dicho 2020, pues ha sido un fallo, porque aquí tengo escrito 2000, me habré confundido, perdón, 2000, 2000. Por si alguno piensa, ostras, esto acaba de empezar. ¿Cómo ha bajado el nivel de Value School, madre mía, este empezó ante ayer? Bueno, pues gracias por apuntarlo. Tu reputación te precede, Emilio, ya ves que aquí los amigos te conocen y se pasan a ver lo que los tienes que contar, la verdad. Oye, antes de empezar, háblanos de Zumitou, ¿qué es eso? Bueno, no, Zumitou simplemente es una newsletter que colaboré el otro día con ellos. Hicimos una charla en Twitter y luego lo publicaron en Instagram. Igual que a veces pues he colaborado con Rankia, por ejemplo, el que más, a través del blog que tenía de Compounders o con más dividendos. En su momento también estuve colaborando y con Cazadividendos, pues, con Cazadividendos sigo colaborando porque, pues, el fundador es el socio también de Quality and Alpha. Entonces, bueno, siempre he estado un poco en este mundillo, incluso cuando, no sé si alguien se acordará de cuando empezó con Unience, que era la primera red social, pues yo también estaba ahí implicado y ahí fue de donde salió aquel club de, el Value Investing Club este, ¿no? Pero eso ya hará más de 10 años. Vale. Oye, coméntanos, háblenos sobre Quality and Alpha. ¿Qué es? ¿Qué hacéis? Bueno, ¿cuántas personas colaboráis? ¿Qué van a encontrar los amigos que se pasen por allí a ver vuestros contenidos o tus contenidos? Bueno, ahí en Quality and Alpha es un foro, digamos, de amigos amplio. Aproximadamente hay unos mil foreros registrados y yo, pues, escribo ahí un poco mis pensamientos, comparto mi cartera, lo que hago. Y luego tenemos análisis de empresas más bien de tipo cualitativo, empresas que casi todo el mundo conoce, tipo Facebook, Alphabet, Apple. Hacemos unos pequeños análisis y comentamos, pues, las cosas, los resultados que salen, pues, los objetivos, si la vemos cara, si la vemos barata, valoraciones un poco por encima. Y luego también hacemos algunas entrevistas y vídeos que publicamos en YouTube o los pasamos a podcast. Tratamos un poco también de las personas que colaboran sobre todo, que aparte de los foreros, pues, hay 20 personas que son los patronos que lo financian y colaboran activamente, de acompañarnos en el proceso inversor. Oye, que viene el coronavirus, cuando viene el coronavirus, por ejemplo, oye, hacemos, lo vendemos todo, salimos corriendo, aguantamos, compramos más. Tratamos un poco ahí de darnos apoyo mental, que en esto, pues, de la inversión es importante no encontrarte solo cuando estás, por ejemplo, en una travesía por el desierto, ¿no? Vale, pues, perfecto. Creo que ha quedado muy claro. Y de nuevo aquí vamos a, esto es la apelación a lo importante que son las emociones y, sobre todo, la gestión de la propia impulsividad a la hora de salir a flote de estas olas, de estos tsunamis que a veces llegan, bueno, no a veces, siempre llegan, lo que no sabemos es cuándo y hay que estar listos para que no nos hundan el barco y, sobre todo, para que no se vaya nuestro plan a pique, al fondo del mar. Oye, voy a pinchar tus diapositivas, aquí las tenemos y vamos a empezar con lo que tenemos planteado, que es esto del lonchafinismo. A mí me hizo mucha gracia cuando encontré esta palabra. ¿Nos puedes explicar de dónde viene y qué significa? Para los que la encuentren por primera vez. Sí, bueno, antes que nada, te voy a felicitar, ¿no? Por la iniciativa de Value School y por el trabajo que haces, que es absolutamente fantástico y necesario, aprovechando que estamos en directo y yo creo que es una iniciativa más que necesaria, ¿no? Probablemente de las mejores que hay en el mundo hispano desde Rankia. Así que, felicidades. Bueno, muchas gracias. Yo siempre digo que el mérito va para María Ángeles y para Paco para Més que fueron los que lo idearon y, bueno, pues confían en cómo estamos haciéndolo y vaya para ellos el agradecimiento. Gracias, Emilio, gracias a todos, es verdad. Bueno, le damos las gracias a Paco también ahí, que cuando los escucho nos ve. Eso, eso. Bien, lo del lonchafinismo, bueno, lo decimos un poco, lo que me conoce, los que me conocéis, pues como buen valenciano me gusta la ironía, incluso el sarcasmo y a veces lo exageramos, lo llevamos un poco toda la exageración o la hipérbole, ¿no? La palabra lonchafinismo, pues bueno, antiguamente en las crisis, cuando las mujeres iban a la carcería, trataba y la manera de afrontar las subidas de precio, pues si me subía el precio un 10% o la inflación subía un 10%, pues era fácil. Ibas allí y la rodaja de ternera o el corte del pollo le decías que te lo hiciera un 10% más fino, con lo cual, pues comías menos, pero te gastabas lo mismo y esa era una manera de ahorrar. Entonces, se utiliza de alguna manera la palabra ahora para definir a aquella persona que trata de ahorrar en todo para, pues, o poder llegar a fin de mes o, en nuestro caso, sería ahorrar para tener dinero disponible para poder invertir. Y luego, bueno, pues ahí hay otras acepciones, como veis, que también resultan graciosas, como el tapayogurismo, que incluso alguno lo calificó como filosofía, que consistía en repelar las tapas de los yogures con la lengua una vez acabados para no tirarla, o los cuencarrocistas, ¿no? Los que repelan los bolés de arroz. Entonces, bueno, es algo un poco consorna, pero que tiene, si lo piensas bien, tiene un trasfondo de esfuerzo y ahorro, que es, por supuesto, pues el paso previo al de la inversión. Bueno, a ver, yo lo conocía, ves que me parece muy simpático, muy divertido lo que planteas, pero es que a mí me chaza el planteamiento, Emilio, porque en Value School lo que intentamos precisamente es difundir el ahorro haciéndolo algo sexy, divertido, atractivo, es decir, todo el contrario de lo cutre, que es que, joder, lo de chupar los yogures, es decir, mira, aquí dice Alejandro que él es, yo soy tapayogurista, ahí está, tenemos a uno, sí señor, ha salido del armario, señor Alejandro, muy valiente. En fin, vamos a ver, ¿ahorrar es ser tacaño? Porque yo no lo pienso así. No, de hecho, ahorrar es ser generoso, ¿no? Porque ¿para qué ahorras? Pues a veces ahorras, casi siempre se ahorra para financiar algo a posteriori, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, comprarte una vivienda, el día de mañana tener un coche, alcanzar la independencia financiera, ayudar a tus hijos. Entonces, el que ahorra a día de hoy para mañana poder gastar más, si es con las inversiones mejor o con las rentas de las inversiones, mucho mejor, porque proteges el capital, pero esa persona que ahorra realmente está haciendo un acto de generosidad y es un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso como padre podría vivir más al día, viviría mejor o a lo mejor un poco más cómodo, pero no tendría luego el día de mañana tantos recursos para ofrecerles a los que vienen detrás. O, si no tengo hijos, tengo otras perspectivas, quiero viajar y necesito recursos para dar la vuelta al mundo durante un año, pues ese esfuerzo necesario es previo, ¿no? Y eso, más que racanería, yo lo veo como una acción de generosidad hacia, incluso te diría que hacia los demás, ¿no? Porque me estoy privando de algo que podría hacer. Mira, en el canal tenemos una sesión fantástica y yo recomiendo a los amigos que se vayan a verla con el profesor Miguel Ancho Bastos, a quien desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte porque de él viene eso del capitalismo y ahorro y trabajo duro, o duru, como dice él, con ese acento gallego cerrado que tiene. Lo que estás comentando, Emilio, a mí me suena muy, el ochafinismo es una forma un poco divertida de estar por casa del bar del capitalismo. El capitalismo es acumular un capital que invertir para obtener rentas. Aspiramos, en cierta manera, todos los que lo hacemos a convertirnos en rentistas. Bueno, el capitalismo y, sobre todo, el mercado libre, yo creo que es el sistema que ha demostrado, mientras no surja otro mejor en el mundo, que funciona. Yo he estado haciendo negocios en varios países, incluso residiendo en alguno, y, claro, ¿qué sistemas tienes más en el mundo, no? Aparte ahora mismo del capitalismo o el libre mercado, pues tienes países claramente socialistas o incluso países que se definen como comunistas. No hay mucho más. ¿Y cuál es el mejor sistema y el que funciona, no? Pues el capitalismo. Y el capitalismo luego, ¿en qué se basa? Pues lo que dice el profesor, que lo explica muy bien en sus charlas, ¿no? Es que el trabajo y el ahorro duro es la base. Y es la base no solo del capitalismo, sino del hecho de que la gente haya prosperado y de ahí que hayan surgido las clases medias en Europa y en América y ahora en Asia. La verdad es que después de escucharte vincular el ahorro con la generosidad, sobre todo con los que vienen detrás, nuestros hijos, quería también que tratásemos el asunto del sufrimiento y la privación, porque es otro de los grandes, no sé, planteamientos que se hace uno cuando le vienen las ganas de ahorrar o le han dicho que es que es bueno ahorrar. Es que va a sufrir y se va a privar de cosas. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahí si yo te pregunto las tres cosas que a lo mejor más felices te hacen en la vida o cada uno lo piensa por sí mismo y lo escribe en un papel, hay estudios de diversas universidades americanas que se han hecho y de las tres primeras nadie escribe gastar dinero. Puede ser estar con los amigos, comer una paella, bueno, en Estados Unidos no comer una paella, pero una reunión familiar, ir a la playa, pasar más tiempo con quien te gusta, ir al cine, bueno, es un gasto muy pequeño, ¿no? Entonces suelen ser cosas las que nos gustan hacer que no conllevan una gran cantidad de gasto, ¿no? Los gastos suelen estar sobre todo en nuestra sociedad, pues en la hipoteca, que solemos comprar una vivienda, pues mayor de lo que nos podemos permitir y luego en el segundo, pues ese, el vehículo, ¿no? Sobre todo ahora, pues con el tema de los vehículos eléctricos que molan mucho, pero son muy caros, todos sabemos cómo han subido de precio. Entonces esos dos factores que no hacen más feliz prácticamente a nadie, sobre todo el del vehículo, más allá de los seis primeros meses a lo mejor, realmente lo que a uno le hace feliz, yo me acuerdo de lo que hablábamos un poco de, yo una de las épocas más felices de mi infancia era cuando llegaba el verano y venían los amigos a la playa, porque yo vivía, yo ya vivía allí todo el año y pues no valoraba mucho el ir todos los días, ver el mar, sacar al perro por allí, luego venían los amigos y era tremendamente feliz con una pelota jugando en la playa o yendo a correr por la orilla de la arena y a mí eso era lo que me hacía más feliz y ahora a la vejez o a la vellea, como decimos aquí, he descubierto que eso me sigue haciendo feliz. Entonces, claro, el lonchafinismo me prohíbe hacer eso, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Puedo buscar algo que me gusta hacer y que eso no implique gasto y poder seguir ahorrando o llevar un estilo de vida que suponga menos gasto y menos necesidad de tener más ingresos y al final pues estar fuera de lo que llamamos la carrera de la rata famosa. Totalmente. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que pongan y consignen sus comentarios, reflexiones o preguntas a Emilio en la cajita del chat y les iremos dando paso, ¿de acuerdo? Para que también participéis en cierto modo. Otra de las cuestiones que quería comentarte acerca del ahorro, Emilio, es cuándo empezar a ahorrar. Y voy a citar a otro conocido de la comunidad, a Joan Tubau, cuyas clases en Value School Summer Summit han sido legendarias. Están los vídeos en el canal y animo a todos a ir a verlo. Joan es profesor de economía y es estudioso de la psicología del ahorro, del dinero, del behavioral finance, que llaman, ¿no? El comportamiento financiero. Y plantean algunos de sus hilos de tuit en su cuenta que precisamente a un joven quizá lo que menos se le puede aconsejar es que empiece a ahorrar de joven porque las experiencias que podría obtener gastando el dinero que genere a esa edad son irrepetibles. Esos sueños jóvenes no van a volver más. Y son recuerdos que tú sabrás como yo que atesoras el resto de tu vida porque esa juventud es el divino tesoro, ¿no? Como decía el poeta. Y si encima te acostumbras a privarte de cosas, a no acompañar a tus amigos en gastos, en locuras, pues luego es que esos años no vuelven más. Pero al mismo tiempo en el podcast Capital de Joan Tubau tuvo una entrevista, una conversación así como la que hacemos tú y yo ahora mismo con Manel Vergas, me parece que se llamaba, donde Manel decía, sí, ya, pero es que el fuck you money, el dinero que te va a permitir a lo mejor a los 30 y algo que quieres un cambio de carrera porque tu primera decisión profesional no fue del todo acertada, el dinero que te va a permitir hacerlo y volver a empezar se construye cuando eres joven sin gastarte esos primeros salarios que empiezas a ahorrar para volver a la casilla del Monopoly si hace falta. Y te digo, yo lo hice con 25 años, fíjate, y lo hace mucha gente. Si yo me hubiera gastado ese dinero no hubiera podido reorientar mi vida que luego al final, pues, cogí un rumbo mucho más satisfactorio para mí. ¿Cómo responderías a estas objeciones, Emilio? Bueno, vamos a ver esta diapositiva que está un poquito más adelante. Pero, ¿cuál es el problema del tiempo, no? Ya sabemos que el tiempo y el interés compuesto cómo funciona. El problema es que tú, en la edad temprana, tienes que ahorrar para que luego el interés compuesto haga su recorrido sin hacer nada. Si postergas ese ahorro en vez de los 25, por ejemplo, a los 35, pues, como se ve aquí, pues, ya no te vale o con invertir y esperar 10 años, sino que a lo mejor tienes que estar 30 años en lugar de 10 ahorrando e invirtiendo. Entonces, por un lado, cuanto antes empieces, mejor. Yo, de hecho, mis dos hijas, la primera a las dos semanas de haber nacido, ya tenía un fondo de inversión, que, bueno, es el indexado al mundo, y la segunda, pues, a los dos meses, la primera, al principio no, porque estuvo ingresada con bronquiolitis, pero en cuanto le pude hacer el DNI y ya le puse dinero ahí con una cantidad más o menos simbólica, lo suficiente como para que se pueda pagar la universidad el día de mañana, pero no para que se vuelvan locas como Paris Hilton, pero para que ellas vean cómo actúa ese dinero ya desde los 0 años hasta los 18 y, de alguna manera, sean capaces de decidir si luego quieren continuar haciendo crecer la bola de nieve o no. Claro, de los 25 a los 35 es una época en la que puedes vivir muchas experiencias y vivencias y es importante. Lo que pasa es que ahí uno también tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, si yo lo que más me interesa es viajar o me gusta mucho, no me voy a privar de ello. Ahora tengo que buscar las maneras. ¿La manera de viajar es ingresar mucho dinero y gastarme al año 10 o 15.000 euros en viajes? Pues, obviamente, no. Conocemos amigos como nuestro querido José Anjarke de Objetivo 2035 que los primeros viajes que hacía los hacía con una ONG. Viajar a Vietnam es caro, pero si te vas con una ONG y colaboras, probablemente con muy poco gasto vas a pasar allí o prácticamente nada. Entonces, hay fórmulas. Yo de joven, pues bueno, se llevaba mucho lo de Issa Ibiza, ¿no? 15 días. Y había gente que se iba todos los veranos. Bueno, yo me fui un par de veranos, uno porque pude engañar un familiar para que me diera ahí hospedaje y el otro cuando era más joven en la universidad que nos fuimos allí, alquilamos un apartamento de cuatro y nos metimos doce. Yo creo que teníamos que entrar por la ventana para que no nos viera el de la recepción. Pero yo creo que lo pasamos mucho mejor que si hubiéramos ido a un hotel ahí empachado todo trapo. Y entonces, bueno, al final el viaje nos salió muy económico y el resultado o la satisfacción era la misma. Entonces, hay que buscar un equilibrio y yo no dejaría nunca de lado el ahorrar e invertir. Y además, es que hoy en día la gente no tiene excusa porque cuando Luigi y tú y yo éramos más jóvenes en el banco sabes que era muy difícil invertir en Apple o costoso. Y los fondos, bueno, la época de los 90 pues Bestinver era el fondo estrella pero apenas lo conocía nadie. Entonces, ahora hay opciones que la gente puede invertir desde 10 euros en un montón de bloques y puedes invertir en cualquier parte del mundo. Entonces, yo pienso que ahí no tenemos excusa para no invertir. Tienes toda la razón y así también lo veo yo. Mira, Emilio, cuando hablábamos de esta sesión y empezamos a prepararla a mí me sorprendió algo que quiero que expliques y es que tú piensas, sostienes y ahora lo vas a explicar que precisamente el lonchafinismo y los rasgos de conducta lonchafinistas están en la raíz de fabulosos proyectos empresariales que todos conocemos. ¿Empezamos por uno? Sí, por ejemplo, este que lo conoce todo el mundo de las tiendas de Ikea, el señor Ingar Kamprad, pues era famoso por ser un tapayogurista convencido. De hecho, en su Suecia natal, él estuvo muchos años viviendo en Suiza cuando su segunda esposa falleció. Creo que fue en 2013, se volvió a Suecia, al sur de Suecia, a Smoland y allí él continuaba yendo al supermercado y se llevaba los yogurts que estaban o caducados o a punto de caducar como los que te ponen aquí en el Lidl con una etiqueta naranja, ¿no? Claro, este hombre era billonario con B. ¿Le hacía falta eso? No, pero toda la vida se había apretado tanto el cinturón para poder crear desde los inicios la primera tienda y luego seguir creciendo que ya tenía esa cultura del lonchafinismo asimilada en su cerebro y entonces pues no era capaz de actuar de otra manera. Yo no estoy invitando a nadie a que se coma los yogurts caducados, por supuesto. Bueno, pero no pasa nada, eso ya lo sabemos, que es una especie como de, hombre, muy caducados de meses a lo mejor quizá, pero vamos, pasados unos días está claro que según tengo entendido no pasa nada. Es una fecha de recomendación, ¿no? La clave es olerlos, si huelen mal se tiran y si no, no. Pero este hombre lo tenía muy lo tenía muy esto asimilado, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo. Esta es una historia pues de las que me encanta, ¿no? De emprendedor de éxito español, Leopoldo Fernández Puyals. Y los directivos que trabajaban con él, sus compañeros, siempre decían que él era el que llevaba el peor coche, ¿no? De todos, porque mientras ellos se compraban pues coches de alta gama, BMW y Mercedes, él iba con un coche viejo y de estar talado porque realmente sabía que tenía que invertir hasta el último céntimo en su negocio para hacerlo crecer, ¿no? Lo que los americanos y él mismo llamaban capital gain, ni repartir dividendos, ni a invertir hasta el último céntimo y así estuvo muchos años hasta que la consiguió sacar a bolsa la empresa y posteriormente ya se deshizo de las acciones, ¿no? Pero en este negocio él que hizo un esfuerzo grande para arrancarlo cuando trabajaba en Johnson & Johnson en España, creo que fueron 200.000 euros al cambio de hoy lo que puso y luego pues cuando vendió las acciones de Telepizza no sé si los 200.000 euros se habían convertido en 70 millones de euros y ahí ya le dio para cambiarse el coche. Oye Emilio, a mí esto me interesa mucho porque apunta algo que leí en un libro hace ya unos meses y es que los que nos interesamos por la riqueza y el éxito empresarial tenemos tendencia a fijarnos en el final del proceso pero no en el viaje y desde luego no en los principios es decir nos 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 obnubila el oropel ¿no? el lujo el éxito y la representación del éxito los trajes las influencias el poder la gran expansión empresarial pero nos nos virlan nos sisan la otra parte que es cómo se llegó ahí y efectivamente en el caso ojo no de directivos contratados que van para gestionar una empresa que ya está en marcha sino estas historias de cero a billonario sí, sí, sí tienes toda la razón están basadas en este tipo de comportamientos desde el inicio y son muchos muchos casos o sea muchos años de trabajo duro ¿no? la gente que yo he conocido a nivel de negocios ¿no? cuando he tenido los clientes que he tenido por el mundo que pues básicamente todos eran gente de éxito y millonarios que eran los que te podían comprar pero millonarios no de los que van con Ferrari sino de los que van con la furgoneta a trabajar y son gente que ha estado 30 años trabajando duro hasta conseguir ese éxito habrá quien quien haya trabajado y no lo haya conseguido pero desde luego que es un requisito indispensable y el que lo ha conseguido es a base de eso de muchos años de sacrificarse y esforzarse claro luego nosotros vemos el éxito porque porque también es lo más fácil de vender estar 30 años apretando tu cinturón o trabajando fines de semana con problemas de estrés de ansiedad pues habrá quien lo lleve haciendo ejercicio habrá quien lo lleve a base de pastillas y medicamentos eso es muy duro y no no mola eso de vender y además en la sociedad que estamos hoy que todo queremos inmediatez pues es algo que cuesta de transmitir y más cuando hablamos del mundo de la inversión bueno mira aquí este conocidísimo es que parece irreconocible parece que no es él aquí este vídeo yo creo que era a finales de los 90 ¿no? y el periodista que va en el coche le dice oye tienes una fortuna ya de 10 billones de dólares billones con B y entonces el vídeo está en YouTube ¿no? si lo buscáis es muy gracioso ponéis Jeff Bezos onda y aparece y entonces le dice oye y tienes 10 billones y por qué llevas todavía esta mierda de coche y Bezos se ríe y dice pero que tiene de malo este Honda ¿no? claro se había acostumbrado a ir con el coche porque todo lo tenía que reinvertir en Amazon y no le daba no le había dado tampoco mucha ni siquiera se había fijado porque estaba centrado en su negocio y en el trabajo duro pero realmente no tenía mucho sentido que un tío con 10 billones de dólares o un patrimonio de 10 billones de dólares llevara un coche así cuando podría llevar uno mejor aunque fuera por seguridad o por gusto desde luego fíjate me haces acordarme del libro el millonario de la puerta de al lado que comentamos en el canal de Value School con Domingo Soriano porque es que has comentado el ejemplo del millonario que va con la furgoneta es que eso me ha encantado no el millonario del coche el que va con la furgoneta el que vive a tu lado y no sabes que es millonario el libro explica argumenta muy bien que son esos o sea que hay muchísimos la mayoría son así pero en la mente de la masa están pues los Donald Trump las Paris Hilton las Kardashian estas porque es lo que lo que vende mejor pero nada y esa gente generalmente están de deudas hasta las cejas no son precisamente millonarios pero no parece lo mismo desde luego mira en esa te iba a preguntar también efectivamente esa diapositiva cómo se genera la riqueza y cómo se llega a esa riqueza que lo vas a comentar ahora en los distintos países y quiero también que comentes explícitamente el caso español bueno aquí se ve el hombre de la furgoneta que es el típico millonario que nadie conoce y que se ha hecho millonario pues a base de trabajar y luego la famosa carrera de la rata aquí en el caso español pues la mayoría suele ser por herencia ¿por qué? pues porque fundadores de empresas hay pocos porque el sistema yo creo que el sistema no incentiva eso es un sistema donde ya sabemos que mucha gente quiere ser funcionaria luego si el tema impositivo alto esfuerzo fiscal alto no está ahí tampoco claro porque no hay tanto emprendedor y luego las herencias sobre todo en el tema inmobiliario son grandes en España y suelen venir por ahí y por la parte del trabajo los directivos no suelen tener salarios muy altos como en el caso por ejemplo de Estados Unidos o en el caso de Japón donde un directivo puede cobrar no sé 100, 200 mil euros e invirtiendo y ahorrando e invirtiendo pues puede llegar a tener un gran patrimonio claro en España un directivo una empresa media pues a lo mejor puede si no estás en una multinacional pues con suerte ganas 3 mil euros y tampoco es un salario para hacerte multimillonario entonces claro suele venir por la parte de las herencias y eso no es bueno porque el que va a cobrar una herencia es algo que le viene llovido del cielo y no está ligado a su esfuerzo sino al fruto del esfuerzo de los antepasados o de los padres se me ocurre que en España hay efectivamente puede haber familias ahora tengo en la cabeza la familia del pino por ejemplo pero actualmente también los entrecanales es decir son apellidos Benjumea que están Osborne asociados a familias que han hecho riqueza y los que conocemos actualmente ya la han heredado entonces sí que parece que da argumentos a aquellos partidos políticos o movimientos que bueno pues que critican porque dicen no se la han ganado pero vamos yo digo que también derecho tienen a conservarla porque la van a tener que renunciar a ella o se la van a tener que confiscar simplemente porque viene heredada de su familia hombre ya sabemos del impuesto de patrimonio yo creo que estamos todo el mundo todo el mundo en contra y el de sucesiones me parece que también no solo no hay derecho a confiscarla sino que habría que dar libertad para que esa gente invierta luego en negocios y empresas que es lo que generan empleo ¿qué pasa aquí? que el sistema eso no lo favorece y luego al final entonces la gente ¿qué hace? pues en lugar de invertir en negocios pues como puede ser el caso de Amancio Ortega pues la gente invierte en ladrillo y por eso tenemos toda la costa inundada de apartamentos de hecho las estadísticas dicen que en España cada español le daremos 1,5 pisos de media es algo inaudito yo creo que en ningún país del mundo y luego el patrimonio en España sabes que la mayoría está metido en el inmueble hablamos de 5 o 6 billones entre 5 y 6 billones de euros mientras que billones de los españoles no de los americanos mientras que por ejemplo en fondos de inversión y acciones pues prácticamente hay medio billón entonces hay mucha diferencia ¿eso qué implica? que en España pese a haber un millón de millonarios que es una cifra aceptable ¿qué pasa? que si el ladrillo no se revaloriza pues no no crece el número de millonarios ni el de patrimonio y es algo que genera empleo del ladrillo muy poco simplemente cuando se construye y luego con un mantenimiento no es como una empresa que puede crecer y exportar sus productos fuera o ampliarse más allá del país entonces ese es un mal endémico que tenemos y que forma parte pues de nuestro ADN ¿y multimillonarios? Emilio ¿tenemos también en España? ¿multimillonarios? sí multimillonarios en el INE si los miráis están en torno a 600 y bueno son las familias que conocemos pues que forman parte de un poco de la plutocracia en el buen sentido de la palabra pues que son los del Pino las Colplovich y últimamente se están uniendo pues la gente que está metida en política lo cual no es bueno para el país porque lo suyo sería que los fundadores de empresas sean los que pasen a formar parte de este grupo para incentivar que haya más gente pero sí esos 600 los multimillonarios que digamos que de verdad no van con la furgoneta esa que pues que esos bueno no van tampoco van todos con Ferraris pues hay quien va con sus Audis a 8 blindados o son los que en Madrid veis a diario por ahí cruzarse con guardaespaldas ¿no? pero eso es un porcentaje muy pequeño en torno a 600 lo que pasa es que al final son los que de alguna manera pues ayudan a que el sistema no cambie mucho porque tampoco tienen si se va más o menos bien tampoco tienen muchas ganas de que mejore claro pero fíjate es curioso porque entonces estamos describiendo un sistema en español donde por un lado la riqueza se hereda y por otro se alcanza a través de contactos o negocios que crecen y prosperan al calor del boletín oficial del Estado con lo cual pues casi no es de extrañar que tengan tan mala fama los ricos en este país ¿no? perdón en España bueno sí a ver yo quiero pensar soy un poco positivo en el sentido quiero pensar que eso va mejor y que se regula siguen pasando casos de corrupción y de este estilo pero antiguamente sí que ha pasado así de hecho bueno parte de las fortunas venía de la construcción ¿no? y de los negocios que se generaron en torno al boletín oficial pero no no es ese el problema yo pese a que ese problema existe si realmente tuviéramos emprendedores y empresas como Google o Facebook daría igual porque esas fortunas irían cayendo y les desplazarían las otras por los emprendedores que es lo que realmente necesitamos o sea necesitamos más Amancio Ortegas que salgan a la palestra ¿no? eso es lo que lo que realmente necesitamos en este país y luego los negocios más antiguos pues como son los bancos o las telecos pues esos poco a poco se irán relegando a un segundo plano pero necesitamos que surjan por ejemplo pues empresas tecnológicas punteras o empresas que no sean tecnológicas pues que sean del sector salud empresas que hemos tenido muy buenas pues como como en el caso del lujo como lo EF que no se vayan a que no sean compradas por grupos multinacionales o franceses sino que se mantengan aquí y que seamos nosotros los que compremos a los franceses entonces eso es lo que lo que realmente necesitamos y eso está todo en la cabeza en el coco a mí me gusta una frase que me dijiste el otro día en España cuesta más salir de pobre que salir de la cárcel por todo esto que estamos comentando ¿verdad? Sí en España es muy complicado salir de de pobre porque los salarios son bajos básicamente y pese a que tengas una formación una formación buena pues es muy difícil y estamos viendo también como los salarios de España están estancados ya desde hace años desde en concreto pues hace más de 15 años mientras que los del resto de Europa crecen entonces claro aunque tú vengas de una familia humilde y estudies medicina tu salario no va a ser de 6 o 7 mil euros al mes entonces va a ser difícil que te permita invertir grandes cantidades ¿no? si lo consigues salir de la pobreza pues va a ser a base de mucho esfuerzo y mucha inversión y probablemente algún acierto y luego hay que ver también casos que vemos en España flagrantes de gente que entra en la cárcel porque las leyes las hacen los políticos pero para los robagallinas la gente que estafa cantidades a lo mejor de miles de millones luego vemos que pasan relativamente pocos años en la cárcel y claro no están tan penalizados como el que a lo mejor ha robado dos tarjetas de crédito porque las necesitaba para comer o para pagar la luz y eso no es bueno tampoco estás dejando frases de me hablas en tweets en tweets Emilio estos hay algunos que son de titulares puros de verdad las leyes están hechas para los robagallinas eso me ha gustado mucho oye ahí hay un monstruo de la inflación veo en la en la diapositiva al que ya conocemos en España ya rondamos oficialmente inflaciones del 9% realmente pues era bastante más pues bueno ¿qué podemos hacer los trabajadores las clases medias para bueno para prosperar y crearnos un patrimonio porque de esto va value school a base de ahorro y trabajo duro y capitalismo la única manera es pues apretarse en tu razón y a ahorrar más ¿no? a ver al final la gente que invertimos la inflación en realidad pues no es tan mala para nosotros porque si inviertes en fondos o en acciones como por decirte una Nestlé que es capaz de traducir esa subida de precios al final tu inversión va a crecer como mínimo como la inflación probablemente la inflación y un poco más entonces tu patrimonio va a seguir creciendo y no te vas a empobrecer el problema que tenemos en España es que si la inflación suba al 10 aunque las acciones suban un 10 si tu sueldo no sube o sube solo un 5 poco a poco vas perdiendo poder adquisitivo y el monstruo si no lo tienes invertido se puede ir comiendo tus ahorros es un poco como el famoso chiste de la rana y la olla ¿no? que la pones en la olla hirviendo y salta pero si la pones en la olla calentita y está así más o menos a gustito y le va subiendo la temperatura cuando se da cuenta la rana se ha cocido y se pregunta por qué ¿no? sin haber saltado de allí y es porque poco a poco esa inflación ha ido haciendo que tu poder adquisitivo disminuya y eso cualquiera lo puede entender a través de los salarios en España porque si tuviéramos la peseta ahora mismo todos seríamos millonarios pero como no está esa capacidad de devaluar a la divisa que hemos tenido en otras épocas ahora se está haciendo vía salarios y entonces cada vez cobramos menos o cobramos lo mismo mientras en Alemania te cobran el doble o en Irlanda ya prácticamente están cobrando el triple y eso eso es un problema grave entonces hay que invertir ¿no? como se ve en la gráfica de abajo a la derecha la famosa sacado del libro es el libro ¿no? total return stocks for the long run stocks for the long run y ahí se ve que se ha puesto mil veces que en general las acciones es lo que es lo que más bate a la inflación ¿no? ahora pues bueno habría que ver qué pasa con las criptomonedas ¿no? que parece que es una divisa que puede sostenerla pero bueno en principio deberían tener un comportamiento similar a lo que sería lo que ha sido siempre el patrón oro fuera de apartados de especuladores o de especulación que eso ya es otra cosa oye en temas de ahorro e inversión otro de los grandes vamos a decir mantras porque son frases que se repiten es interés compuesto interés compuesto ni siquiera con el poder del interés compuesto vamos a poder o va a seguir siendo tan difícil que acumulemos un capital invirtiendo en acciones porque acabas de plantear que aunque las rentabilidades sean altas y la inflación como la que estamos viviendo también lo es pues el ajuste va a venir para salarios es decir nos vamos a quedar lo comido por lo servido o peor sí en salarios el ajuste se va a dar aunque eso luego individualmente pues cada persona es un mundo y a lo mejor uno siempre puede trabajar más o buscar un trabajo en el que le paguen más pero la clave está en el ahorro que tengamos tenerlo en productos que sobrevivan a la inflación es decir si hablábamos de empresas serían empresas con pricing power todos pensamos que un Ferrari en realidad da igual que coste 300.000 euros que 350.000 el cliente lo va a pagar igual un bolso de Louis Vuitton no está tan ligado al precio como a lo mejor pues una bolsa de patatas fritas o un café del Starbucks entonces invirtiendo en este tipo de negocios o fondos que tengan buenas empresas y buenos negocios realmente deberíamos estar protegidos de esa inflación porque al final la inflación tampoco sube eternamente por si sube eternamente se producirá un colapso en la demanda por parte de los consumidores bajará y al final la bolsa pues seguirá en un punto intermedio donde consigamos pues tener más más dinero del que hemos invertido si no pues las empresas en sí si no pudieran repercutir esa inflación en los precios al final irían perdiendo poder al final de fijación de precios y pedirían competitividad y acabarían desapareciendo con el paso de los años con lo cual el estar invertidos debería ser la mejor herramienta de protección frente a la inflación y debería salvarnos ¿cuál es el problema? pues bueno que si tengo un millón de euros y la inflación está al 10% y el mercado igual a la inflación tengo un millón 100 pero si no tengo dinero y dependo de mi salario y gano mil euros y no me suben el 10% pues ahí sí que pierdo poder adquisitivo entonces lo que tenemos que hacer las personas normales pues es tratar de compensar un poco una cosa con la otra oye tengo invertido por ahí me va bien y si el tema salarial no depende solo de mí pues voy a tratar de compensarlo y lo único que puedo hacer es pues si puedo apretar mi cinturón y ahorrar más o invertir bien y si no si a lo mejor estoy en la etapa más mayor y eso va a suponer un problema para mí o para mi familia pues a lo mejor puedo coger parte de lo invertido y oye si ya he conseguido ahorrar un cierto patrimonio pues utilizarlo en solventar esa falta de salario para que mi calidad de vida no disminuya que eso siempre ha sido la base en todos los sistemas capitalistas de las pensiones las pensiones por Irlanda por ejemplo si el mínimo el máximo perdón son mil euros lógicamente la gente el pensionista no vive allí con mil euros tiene que tener esos ahorros para si él necesita mil quinientos o dos mil euros poder ir mediante rentas todos los años complementarla y vivir bien y esa es la clave en la que tenemos que reflexionar y pensar mira te escucho y te planteo otra de las objeciones que nos llegan a Value School porque al final dice pero es que esto va a exigir que yo aprenda a valorar empresas aprenda contabilidad ya con mis años nunca se me han dado bien los números es decir queríamos desmitificar el ahorro como algo aburrido tacaño poco sexy y relacionado con la privación con la escasez y las necesidades pero nos va a exigir invertir sacarnos un MBA porque tú mismo en Quality and Alpha has comentado al principio que ponéis a disposición de los usuarios del foro análisis de empresas vamos a tener que aprender a analizar empresas para invertir en ellas también es una responsabilidad muy grande ahí veo que pones a Buffett y algún gestor ¿cómo lo hacemos los ciudadanos de a pie que no tenemos formación financiera? bueno no hace falta a ver en Quality and Alpha al final somos cuatro frikis que nos gusta investigar y nos gustan las empresas cualquiera puede contratar a Warren Buffett comprar acciones de su empresa y olvidarse o un gestor de fondos de los mejores del mundo de los que hablamos también en Quality and Alpha pues como el caso de Terry Smith de Robert Vinal de François Rochon algunos no se pueden contratar pero hay otras opciones que habéis hablado aquí pues como fondos indexados mis hijas solo tienen un producto que es un fondo indexado el MSCI World y ya está con eso es suficiente si queremos complicarnos más conseguir más rentabilidad entonces sí que tenemos que ponernos a estudiar tenemos que tener una estrategia tenemos que formarnos o sea cuando ya tienes un patrimonio si tienes mil euros pues da un poco igual si ya tienes cien mil pues hombre un fondo solo ten tres o cuatro habrá quien le guste invertir en España pues oye busca los tres o cuatro mejores gestores de fondos elige el que más te guste o el que más confíes en él coge otro del mundo otro de América del agua del sector salud hazte una composición y una estrategia y ves aportando ahí hasta que ya tengas un cierto capital y para eso no hace falta gastarte 50.000 euros en un MBA porque si te los gastas luego te vas a arrepentir ahí no te van a explicar cómo hacerte millonario la manera de hacerte millonario es muy fácil es ahorrar duro e invertir ahí con un sistema no te equivoques si lo metas todo en una acción que esté de capa caída no voy a decir no pero bueno a todos nos viene alguna a la cabeza o un negocio que vaya menos pero diversifica pues por ejemplo a través de fondos y luego cuando ya tengas un cierto patrimonio pues oye a lo mejor me gusta mucho Tesla o me gusta Elon Musk y quiero ahora cuando vuelva a sacar Twitter a bolsa dentro de tres años que dicen invertir con él o la tecnología a lo especial vale pues invierto en tres o cuatro empresas perfecto teniendo un poco ya de conocimiento pues sobre sobre balances cuentas de pérdidas y ganancias pero para invertir en un fondo como el de Terry Smith con empresas como Microsoft Facebook Amadeus PayPal ahí no hace falta ningún máster ahí lo único que hace falta es sentido común y un poquito de formarse que hoy en día es muy fácil pues con iniciativas con los foros que hay en internet y con Value School escuchando no te digo que tres o cuatro podcasts pero te escuchas cien podcasts que eso lo podemos hacer cualquiera uno cada día o cada dos o tres días durante un año y ya tienes ya tienes la capacidad de invertir mira hay foreros que con mucho capital que han empezado hace poco a escuchar vuestros podcasts y yo hago algunos también de vez en cuando y han empezado con esta estrategia que llamamos el tren de la bruja la estrategia del tren de la bruja invertir ahí con Warren Buffett y olvidarte con Terry Smith y la gente que ya tiene capital hay gente que se está ganando cien mil o doscientos mil euros al año sin hacer nada sí sí totalmente y a mí lo que me gusta es que que los que nos siguen o siguen el trabajo que hacéis vosotros también Quality Alpha o más dividendos se dan cuenta de que pueden invertir como los mejores invirtiendo con los mejores a mí que me van a decir que yo iba a estar invertido en Amadeus Paypal Microsoft las empresas que tienes tú ahí ¿no? Facebook Philip Morris pues bueno es tan sencillo como por ejemplo un fondo indexado y olvídate o compra BRK y olvídate es que es así de sencillo pero Alejandro Guevara que nos debe de escuchar te pregunta cómo escapar de las comisiones porque claro esto tiene un precio y sé tu amigo Martín Huete siempre nos lo decía que las comisiones son el lastre de la rentabilidad háblanos un poquito de eso cómo optimizar también por ese lado bueno es fácil lo más barato es un indexado o un ETF si quieres ahorrar las comisiones al máximo yo tampoco a mí un fondo como Fandesmith que cobre un 1% no me parece algo relevante si quieres ahorrar pues BRK es una acción como un holding y ahí no pagas comisión no hay ninguna comisión pagas el salario de Warren Buffett que son 100.000 dólares a repartir entre todos los accionistas y es ridículo no hay muchos holdings como el de Buffett pero se puede contratar desde cualquier banco y los fondos pues bueno hay fondos con comisiones del 1% yo pienso que son razonables si ya se van en torno al 2% o la mayoría de los bancos superan el 2% ahí sí que hay que huir como de la peste pero los que están en torno a 1% no veo no veo problema y si quieres ahorrar más pues un indexado al 0.30 o ya te vas a un ETF que te están cobrando el 0.15 o el 0.20 pero yo creo que ahí no sé no creo que sea tan definitivo a la hora de empezar a invertir cuando no tienes mucho capital cuando ya tienes 1, 2, 3 millones de euros pues entonces igual sí pero cuando tienes a lo mejor 10 o 15.000 euros pues igual lo más importante es que te centres en el ahorro y en el DCA o en el Euro Cost Average y todos los meses meter dinero hasta que tengas un capital a partir de 100.000 euros ya como decía Charlie Mange que es la fucking bitch los 100.000 dólares pero decía en los años 50 que eso son como 800.000 ahora pero bueno yo creo que en España 100.000 euros ya es jodido de ahorrar cuando ya tienes 100.000 euros entonces piensas en las comisiones y los fondos que tienes no te convencen si te cobran demasiado cuánto puedes ahorrar ¿no? ¿por qué? porque un 1% de 1.000 euros es poco pero un 1% de 100.000 euros pues ya son 2.000 euros entonces ahí es cuando te empiezas a plantear si por ahorrar 500 o 600 euros al año me vale la pena cambiarme en un principio lo que hay que centrarse es en coger buenos fondos y buenos gestores con lo que puedas tener una rentabilidad del 10 el 15 o el 20% anual y esos gestores buenos van a estar ahora y bueno en el caso de Buffett no sé si estará dentro de 10 años pero en el caso de Terry Smith espero que sí y en el caso de Buffett también espero que sí pero su filosofía está ahí y esto es como cuando cuando jugabas yo en mi caso jugaba baloncesto y bueno yo era bien mediocre pero me gustaba fijarme en Jordan y entonces bueno pues aunque no lo consigas como dice también Puyas dice tienes que apuntar a las estrellas para aterrizar en la luna entonces hay que fijarse hay que fijarse en los buenos porque para fijarse en los malos pues ya tenemos la sucursal del banco de toda la vida que ahí nos ofrecen pues lo que el pobre director sabe dentro de sus limitados conocimientos claro quiero recomendar a los oyentes que vayan a la página de Value School a la web sección librería y se descarguen las cartas gratuitas que hemos traducido de BRK la última la del 2021 la conferencia con inversores de Berser Hathaway que es el holding de Charlie Munger y Warren Buffett la última conferencia se hizo hace el fin de semana pasado creo están los vídeos ya por ahí seis horas de vídeo de sabiduría inversora pero las cartas las traducimos al español y las maquetamos y son gratuitas para vosotros mira esto me va a dar pie para plantearte una pregunta VD dice cuidadito con entrar ahora en bolsa y eso conecta con lo que te quería preguntar ¿cuándo es el mejor momento? porque claro la gente dice voy a esperar a que se tranquilice la guerra con Ucrania la inflación ahora nos dice VD cuidadito con entrar en bolsa como que ahora no es un buen momento por el contrario hay gente que dice no no ahora yo voy a cambiar mi cartera a lo que está subiendo incurriendo en eso que se llama performance chasing montarte en el tren que va subiendo en cada momento haciendo market timing intentando ver cuál es el momento oportuno para invertir en esto o en lo otro hay algunos que dicen pues nada me quedo me quedo viendo los toros desde la barrera ¿cuál es tu opinión? ¿cuándo es el mejor momento para entrar? voy a ser muy claro el mejor momento para entrar en bolsa era ayer y el segundo mejor momento para entrar en bolsa es hoy ¿por qué? porque no sabes lo que va a pasar y no sabes como si en el coronavirus en seis meses te va a recuperar y se va a multiplicar por dos o va a seguir bajando y va a caer un 40% como no lo sabes tienes que estar dentro ¿qué pasa? que hay un riesgo pero el que tenga miedo lo que tiene que hacer es diversificar a través de fondos o acciones en 2008 pues muchos bancos cayeron hasta un 80% pero acciones como Inditex subieron como la espuma o McDonald's ahora estamos viendo que este año Johnson & Johnson ha subido acciones relacionadas con el sector salud han subido BRK también entonces ojo con estar bueno ¿y cómo y dónde? ¿no? hay que planteárselo y luego por otro lado hay una cosa importante que los pobres no nos podemos permitir no estar invertidos porque igual que cuando tú montas una pizzería ahí metes todo tu patrimonio hipotecas probablemente la casa de tus padres y rezas para que eso funcione los mejores negocios se montan en crisis de hecho el BBVA se montó en una crisis fuerte de la banca y a la hora de invertir yo es que soy muy positivo y siempre veo siempre hay oportunidades siempre hay oportunidades ¿no? no sabes cuál es y nadie lo sabe por mucho que la gente intente vaticinar o diga bueno pues ahora no sé yo qué sé el uranio el petróleo los ciclos suben y bajan la única manera de beneficiarte es estar dentro si tú crees que por decirte algo ahora todo lo pasado es fácil ¿no? que el petróleo iba a subir las materias primas lo que no sabíamos era cuándo y nadie nadie puede predecir una guerra en Ucrania ni lo que está pasando con Rusia ni nadie lo quiere ni nadie lo predice ahora bien si tú estás dentro porque crees en eso cuando llega la subida pues te beneficias ¿qué es lo que pasa con la bolsa? tiene una cosa muy particular ¿no? este famoso sesgo que cuando baja nos duele cuando bajan tus ahorros tú pierdes 10.000 euros en bolsa y te duele en cambio ganas 50.000 y bueno bien tal no sé qué pues no te alegras tanto y realmente las subidas en bolsa en un año se producen en 10 días mientras que bajadas se pueden producir durante 100 y esos 10 días tienes que estar en el mercado para que suba y luego aparte de un coste emocional que si tú inviertes en un fondo y vas entrando y saliendo supone un estrés es que te supone un estrés mientras que tú compras y lo dejas ahí pues no te supone nada y esa es la ventaja que tienen por ejemplo los inversores de dividendos que es de igual cobran dividendos e invierten y no la miran pues con los fondos hay que hacer igual invertir ahí y hacer de tripas corazón o con las acciones que nos reparten y cuando te haga falta el dinero ya veremos qué es lo que haces si lo sacas lo vendes o inviertes más si puedes hacerlo totalmente de acuerdo hace poco nos comentaba Iván Martín el director y presidente también bueno gestor principal de Magallanes Value Investors decía yo ya he encontrado la forma de ganar dinero en bolsa invirtiendo a largo plazo no mirarlo es decir no lo mires porque las pérdidas te van a doler y esto lo hemos comentado en Valio School en alguna de las charlas duelen dos veces y media más de lo que te hacen feliz las ganancias con lo cual es así o sea Kahneman lo ha es durísimo es que yo a veces he perdido porque sobre todo hacía años yo hacía inversiones pequeñas y a lo mejor me recuerdo con OHL que perdí el 80% pero al final eran 800 euros y luego si ganas por ejemplo con el caso de Apple 20.000 euros no te produce una euforia eso comparado con la con la pérdida de 800 euros que en una cartera más o menos grande no es significativa entonces no tenemos que tener miedo a eso totalmente Celina por favor localízanos el QR del curso de dividendos con los héroes del dividendo porque y ponlo por favor en la pantalla porque lo ha comentado antes Emilio para que los amigos que quieran curiosear un poco y ver de qué va la estrategia puedan saber que ahí tienen un curso de introducción que se lo cuenta y lo ponemos ahora en pantalla oye Emilio te voy a hacer dos preguntas que nos han dejado amigos que están escuchando mira la primera Adolfo porque hemos hablado de cuándo hay que entrar a invertir dices el mejor día fue ayer y el segundo mejor hoy pero Adolfo nos pregunta y cuándo dejar de ahorrar cuándo es el momento realmente de dejar de trabajar y vivir de la renta es decir cuándo es el momento de desinvertir empezar a comerte lo invertido y Sergio nos pregunta lo mismo cómo saber cuál es el mejor momento para vender para salir para empezar a deshacer posiciones o darle el salto a la independencia y empezar a vivir de las rentas bueno la primera pregunta es dificilísima pero voy a contestar rápido o lo rápido que pueda cuándo es el momento de vivir de las rentas mucha gente está esperando tener una una cantidad igual a la que cobra en su salario gente que gana a lo mejor netos 20 o 30 mil euros espera tener esas rentas para llegar a la independencia eso es muy difícil a mí la experiencia y bueno conozco mucha gente o bastante gente que es IF lo que me dice es que eso viene por otros motivos uno por un motivo personal o de salud que tú tengas que dejarte el trabajo o te echen y no te queda otra que vivir con lo que tienes da igual que sea 100 mil o 200 mil euros puedes aplicar la regla por ejemplo de la famosa regla del 4% del 5% o los dividendos entonces una persona que tenga un patrimonio de 200 mil y con la regla del 5% que esa regla del 5% por cierto es la que aplica Buffett para sus donaciones sabéis que está haciendo está donando ya todo su patrimonio en vida pero el tío es tan listo que solo dona el 5% y como se revaloriza el 15 o el 20 siempre tiene más dinero eso lo podemos aplicar a nosotros mismos dependiendo de lo que ganemos sacar un 5 o un 10 si tenemos 200 mil sacaremos 10 mil euros podemos vivir con 10 mil euros al año eso ya entra dentro de cada uno o preferimos trabajar o a lo mejor tenemos otras rentas de una vivienda que nos permiten vivir o a lo mejor cobramos 500 euros de subsidio y con 1000 tenemos 1500 hombre si tenemos 1000 euros de renta no sé si nos darían el subsidio pero pero hay casos de ese tipo y de muchos otros entonces es una decisión muy personal porque lo más importante en la vida es el tiempo y decidir cuándo dar el salto no debería ser un tema económico sino personal o sea yo quiero pasar tiempo con mi familia quiero cuidar mi salud quiero tener un trabajo que me dé muy poco dinero pero que me dedique pocas horas o que me guste mucho quiero ser youtuber y ganar 500 euros al mes y los otros 1000 los saco de rentas o saco 500 quiero vivir con 500 euros yo conozco gente he conocido gente en Cuba con 40 dólares pasaban el mes y he conocido gente en España que con 4000 euros no pasa el mes en ese intervalo en ese intervalo entre 40 dólares y 4000 euros cabemos absolutamente todos entonces tenemos que buscar como solo tenemos una vida tenemos que buscar aquello que nos haga felices ¿no? y con lo que respecta al mejor momento para vender pues bueno en general nosotros somos de la filosofía de que como dice Manger el mejor momento para vender es nunca ahora bien eso es un mantra que no se puede aplicar siempre si compro una empresa cíclica tengo que vender si compro petróleo empresas relacionadas con el petróleo las materias primas cuando estén en la parte alta del ciclo tengo que vender y cuando estén en la parte baja del ciclo si quiero tengo que comprarlas empresas que llevan años en los que no funcionan bien tengo que vender si hay un problema con la dirección o con la gestión tengo que venderla y el otro caso es cuando encuentro una empresa mejor y la que tengo no me gusta tanto porque ha salido Facebook y yo tenía Telefónica y confío más en Facebook entonces depende del tipo de empresa y activo pues es es difícil los fondos es más fácil porque en general los fondos no los vendes como mucho si es muy fácil si te fijas en el gestor si el gestor no te convence lo traspasas al otro gestor y ya está en el tema de las empresas hay factores más complejos que analizar pero no hay que dejarse llevar por el ruido del mercado porque este trimestre han bajado las ventas hay que mirar más a largo plazo y por ejemplo si uno tiene acciones de Apple decir bueno le queda futuro Apple por los próximos 10 años la respuesta sí sigo si la respuesta es que no no estoy convencido pues entonces debería vender oye Emilio porque pones en esta diapositiva do nothing te lo digo porque precisamente yo en entrevistas siempre comento que no hacer nada en lo tocante al dinero es una pésima opción porque no hacer nada es decir tenerlo en el colchón o en la cuenta corriente es garantizarte la pérdida que va a sobrevenir por el paso del tiempo y la inflación que devora el poder de compra si esto es uno de los mantras típicos de Terry Smith del do nothing pero cuando ya hayas invertido hasta que tengas dinero invertido de muchas cosas esto se refiere al una vez estás invertido cuando llega el pánico en la bolsa cuando llega un coronavirus que hago vendo todo y salgo corriendo si tú tienes claro que va a venir el coronavirus y la bolsa va a caer un 30% vale vende si tienes cualquier tipo de duda no hagas nada y si el mercado cae entonces tendrás lo tienes que ver con unas rebajas para entrar entonces por ahí pongo el do nothing en ese sentido y ahí la figura de Mazinger Z que es un poco el representante de los que llamamos los nothingers que son aquellos que compran y mantienen el buy and hold de toda la vida que hacen los americanos pues para nosotros son los los nothingers Z que original no lo había oído nunca te pregunto mira René Bermúdez y por favor que esto no signifique para nadie esto es la opinión de Emilio no es una recomendación de compra ni de inversión en Value School no podemos por ley decir nada de esto no se tome de esta manera René quiere saber cuál es la mejor estrategia para los que estamos por encima de 40 ETF indexados dividendos stock picking cartera permanente o incluso invertir en opciones cobrando primas es decir ha hecho todo el abanico prácticamente de opciones a ver respuesta corta yo diría y ahora respondes tú Emilio que esto es depende ahora gallega depende porque la situación personal de cada uno es lo que va a determinar o sea ¿por qué lo haces? mira te he visto ya que estabas pasando a la siguiente diapositiva donde hablabas de ahí estás es el por qué fíjate los amigos de Objetivo 2035 se quieren retirar cuando llegue esa fecha con lo cual pues bueno la estrategia irá orientada a todo eso entonces Rané yo no sé una persona encima de 40 venga te paso la pregunta a ti Emilio ¿qué le dirías? me faltan casi dos meses para tener 40 así que yo voy a contestar lo que haría yo que no tiene nada que ver con lo que haría una persona por ejemplo de 70 años pero yo en mi caso mi estrategia yo voy a invertir igual ahora con 40 que cuando tenga 80 y en mi caso que ahora mismo por las circunstancias de la vida porque he ido acumulando acciones tengo una cartera de 32 acciones que en realidad podría ser una solo que fuera Versailles Hathaway y yo mantendría ahí el dinero o sea mi idea es mantenerlo ahí si empezara de cero no me complicaría tanto y probablemente poco a poco vaya haciendo el cambio lo que pasa es que es algo costoso también por el tema de la fiscalidad ¿no? si empezara de cero compraría Versailles Hathaway compraría me indexaría al Nasdaq un ETF del agua y uno del mundo y dejaría eso ahí y ya está si no tuviera necesidad del dinero pues lo dejaría componer y si tuviera necesidad sacaría un 5% anual trataría los años malos o muy bajistas de no sacar nada y los años buenos sacar un 10 o un 15% y ya está no haría nada más de hecho lo más sencillo podría ser incluso reduciéndolo a la mínima expresión o siendo minimalista comprar acciones solo de BRK por decir una buena empresa y dejarlas ahí componer estamos hablando de una empresa que es que está dando incluso los peores años de media un 15% anualizado una empresa que me da un 15% anualizado saco un 5 o incluso un 10% anual y voy a seguir además batiendo a la inflación conforme están los últimos años entonces yo creo que esa es una estrategia que vale me vale para ahora para cuando tenga 80 años a partir de ahí la gente que es más conservadora que no puede soportar caídas pues tiene que buscar otras estrategias tipo cartera permanente pero yo me considero muy conservador y yo cuando la bolsa cae sé que va a recuperar y me encuentro tranquilo si eso me quita el sueño por las noches entonces ya me tengo que ir a otro tipo de estrategia pero si yo en mi caso yo me planteo como si fuera 20-35 yo en 20-35 me tengo que jubilar entonces tengo que generar rentabilidad y tengo que irme a un 10-15% anualizado que te lo da la renta variable una vez llegue ese momento veremos si imagínate que pueda sacar al año pues un salario no sé 20-30.000 euros con la regla del 4% del 5% pues entonces ya me plantearé si soy más conservador o como me ha ido bien y me gusta pues me mantengo ahí ¿no? y sigo generando más dinero la respuesta es depende hay que pensarlo bien y en general hay que hacerlo de una manera que te genere la rentabilidad que tú necesitas y con la volatilidad que puedas soportar que eso también es un tema importante aunque la volatilidad los que estamos en renta variable deberíamos ser capaces de soportarla toda esa es la teoría la práctica es mucho más compleja vamos a poner el QR del curso de dividendos en la pantalla ahora mismo ahí le tenemos perfecto porque bueno pues es una estrategia lenta de largo plazo que ha facilitado a muchos amigos de la comunidad de la economía esa independencia financiera que es poder llegar a vivir de las rentas con sus famosas vacas lecheras que les dan sus dividendos y viven de ellos y bueno pues es una estrategia fácil y lenta pero bueno esto es para largo plazo mira René te da las gracias por la respuesta dice que ha sido excelente al final y ya con esto concluiremos Emilio esto de la IEF como dice Adolfo que te he escuchado antes es más una cuestión de situación personal que de la situación financiera y yo diría esto de invertir al final es una pieza más que encaja en ese rompecabezas que es tu propio proyecto vital vital personal profesional y todo está encadenado con lo cual no hay una solución ni una respuesta que valga todo el mundo y quizá para encontrarla lo primero es responder esa pregunta yo ¿qué quiero en esta vida? porque el dinero va a ser simplemente un medio para conseguirlo ahora sí yo no sé qué es lo que quiero conseguir bueno eso es lo primero que nos tenemos que plantear yo que ya no sé si ya he llegado a la crisis de la 40 o la estoy pasando te planteas qué quieres hacer con tu vida los que me conocen pues saben que últimamente he estado trabajando en sanidad e incluso he estado un tiempo en la UCI y en la planta COVID tú le preguntas a quien está en la UCI si quiere ir el lunes a trabajar te garantizo que nadie te va a decir que sí ni que es el trabajo de su vida entonces no hay que esperarse a ver la luz ni a que te pase una enfermedad o cualquier cosa para plantearte qué quieres hacer con tu vida y eso es lo más importante y luego el tema de qué cantidad necesitas para vivir yo creo que hay que planteárselo al revés yo qué quiero hacer y luego vamos a ver qué es lo que puedo hacer y cómo lo hago yo quiero ser muy exitoso y tener un gran negocio pues lógicamente tengo que trabajar mucho invertir mucho y probablemente endeudarme y apalancarme yo quiero pasar mucho tiempo con los míos y con mi familia pues igual tengo que sacrificar el dinero y otras cosas y a lo mejor habrá quien con 500 euros al mes pueda pasar y habrá quien necesite 5000 porque también las necesidades de cada uno o los intereses cambian habrá quien quiera estar en la playa con los amigos y habrá quien le guste pues ir a la oficina bancaria a vender seguros y vajillas entonces ahí hay un amplio abanico pero hay que plantearse claramente qué es lo que quieres porque yo no sé Luigi si tú conoces a mucha gente que sea extremadamente feliz en lo que hace pero yo conozco la mayoría de gente salvo algunos casos vocacionales por ejemplo lo he visto en medicina o en educación alguno que es futbolista pero también ese es otro caso que la carrera se le sacaba tan pronto que están obligados a invertir de hecho hay algún amigo y forero que también es deportista de élite están pues obligados porque la carrera se le sacaba antes de los 40 y entonces hay que plantearse si tú el día de mañana vas a estar a gusto con un trabajo en el que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo ¿no? y vas a detorlarlo de otra cosa y para obtener ¿qué? ¿no? pues para tener un piso no sé en la castellana pues a lo mejor en Moratalaz vives igual y tienes las tardes libres o a lo mejor ese dinero de más que hayas invertido ahí lo hubieras invertido en un fondo y en lugar de vivir de tu salario cobrarías lo mismo viviendo de rentas claro esto cuesta de ver porque yo la gente que conozco que vive de rentas son gente de más de 60 años no son gente de 40 salvo que haya tenido mucho éxito o haya heredado suelen ser gente de 60 años para arriba o más y claro eso a nosotros nos cuesta de ver sobre todo el que tiene 20 o 30 pero lo que hay que definirse es qué es lo que quiero hacer claramente y a partir de ahí buscar soluciones y luego pues con el tiempo te vas amoldando al final el que está invertido y tiene 100.000 euros ya invertidos ese te aseguro que no se quedan los 100.000 euros tendrá 200.000 en algún momento tardará 5 10 años o 15 o 20 pero continúa creciendo esa pelota y esa persona cada vez vive mejor y cada vez tiene más recursos y cuando los necesita puede tirar de ellos si no tienes esa opción pues cuando lo necesitas tú o un familiar o quien sea pues es muy triste quedarte sin sin poder pues coger ese capital que te puede dar una ayuda vital o puede ser no sé decirte en un caso extremo pues un tratamiento médico no lo sé pero a lo mejor una ayuda una residencia cosas que puedas que puedas necesitar todo el mundo el día de mañana y que estamos y que están a la orden del día totalmente de acuerdo vamos a concluir con una cita con la que querías terminar tú la exposición ahí está de Mario Vargas Llosa te dejo que la leas y la expliques y con esto ya acabamos un amigo y F que ha encontrado el amor ahora en la segunda o tercera juventud y dice es una persona muy inteligente ¿no? lógicamente como un buen escritor de tanto éxito y dice el dinero da seguridad te defiende te permite gozar a fondo de la vida sin preocuparte por el mañana es la única felicidad que se puede tocar y es verdad los americanos tienen una ventaja con respecto a nosotros que hablar del dinero para ellos no es un tabú y no es un tabú no les da miedo no les genera ninguna controversia el dinero es bueno y el dinero sirve para ayudarnos y ayudar a los demás y si no tenemos dinero tengo un amigo que dice otra frase también un amigo estomatólogo me dice mira los viejos solo dan dos cosas asco y dinero y cuando te hagas viejo dice como no tengas dinero para dar y ayudar ya sabes lo que vas a dar entonces bueno hay que plantearse que el dinero es bueno y cuanto más tengamos más cosas y más iniciativas podemos hacer de hecho la mayoría de fundaciones nacen de gente que tiene mucho dinero una de las mayores que es la de Bill Gates gracias a que pues gracias a que ha hecho mucho dinero y no nos debe dar miedo eso sino al revés nos debe de dar admiración en media y ganas de repetirlo pues claro que sí para eso estamos en Value School hablando desde que empezamos hace ya casi 5 años que parece mentira de la virtud del ahorro los principios del ahorro y de inversión que nos siente a largo plazo no hay que tener vergüenza en decir que uno ahorra que uno invierte y no hay que ir por la vida cabizbajo ni ocultándose es algo de lo que podemos estar orgullosos como tú bien has dicho es un gesto de generosidad es un gesto de calificación es un indicador de que uno se toma su vida en serio de que trabaja y no hay por qué vamos a normalizar todos estos temas y desde Value School poco a poco con gente como tú con la ayuda de divulgadores fantásticos lo vamos consiguiendo Emilio ha sido un placer esta hora y 20 casi de conversación contigo fíjate que teníamos pensado hacerlo en menos de una hora al final nos hemos ido alargando porque es muy bonito quiero deciros a todos los que estáis aquí dice a ver dice saludos desde mira nos sigue gente desde Nueva York Emilio ahí tienes saludos desde Nueva York Luigi a ver cuando nos visitas hombre pues la verdad es que me encantaría a mí nos marcamos un viaje allí y lo que pasa es que ahí el ahorro duro está difícil en Nueva York Nueva York es una ciudad para bolsillos potentes bueno pero pero antes vamos a viajar a Valencia porque lo que no sabe la gente yo tengo muchos amigos a los que no he conocido nunca Emilio es uno de ellos por mi trabajo en Value School conozco muchas personas pero nos vamos a dar un abrazo y tomarnos algo juntos en Valencia en el acto que van a hacer los amigos del Objetivo 2035 que ya explicó José Anjar que en el vídeo que hicimos recientemente y allí nos conoceremos y pasaremos un fin de semana que no dudo que va a ser estupendo Emilio y me da mucha ilusión saludarte y pasar tiempo contigo ahí face to face quality time que dicen los amigos de Nueva York oye ha sido un placer hablar contigo y nos vemos muy pronto en el mes de junio ahí en Valencia si te pasas por allá Muchísimas gracias Luigi allí nos veremos y muchas gracias a todos los amigos que me han sufrido de Value School gracias a todos Ha sido un placer venga un abrazo hasta pronto Emilio Bueno amigos ha sido una pasada de charla con un divulgador como veis con mucho humor con mucha sorna que decimos en España espero que os haya gustado y que sobre todo hagáis con esta información algo porque el conocimiento si no se convierte en algo práctico se queda en mera información y no queremos eso eso no nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas la semana que viene vamos a hablar de algo muy concreto porque en mayo es el mes de los productos financieros en Value School vamos a hablar de hipotecas vamos a desmenuzar todo lo que hay que saber para contratarla bien que no sea una losa que nos hunda que nos cause problemas y desvelos y cómo saber seleccionar qué tipo de interés nos conviene si amortizar plazo o principal intereses en fin todas las preguntas además con un asesor financiero tenéis la información en la página web de Value School y os esperamos allí la semana que viene miércoles a las 7 en Value School o en diferido en el canal de YouTube hasta entonces muy buena semana a todos adiós amigos ¡Gracias!